Este es el hogar La Rioja, aquí más de 80 personas entre niños, niñas, adolescentes y adultos están recibiendo capacitación académica y laboral. La idea de este lugar es acoger a todas aquellas personas a partir de los 9 años sin límite de edad que padezcan de alguna discapacidad intelectual. Las personas que logran habituarse a desarrollar tareas repetitivas y de pronto se convierten cuando digamos los trabajos requieren esfuerzos así repetitivos, ¿verdad? Ellos logran ubicarse como buenos trabajadores por su disciplina, porque les ponen mucho empeño, porque se concentran. Entonces son personas que les digo que tienen muchas capacidades. Entonces más allá de verles sus limitaciones, nosotros como padres les vemos sus capacidades. En 1990 inició como un centro laboral progresivo y desde el año 2008 trabajan como el Hogar La Rioja. Siempre tuvo el mismo objetivo que las personas con discapacidad intelectual logren ser independientes. Y lo hacen con una atención integral, refuerzo pedagógico, formación prelaboral y recreativa. Nosotros tenemos tres aulas educativas, ¿verdad? La primera aula educativa estamos trabajando a un nivel de parvulario, ¿verdad? Donde los jóvenes se refuerzan un poco sobre la preescritura, prelectura, ¿verdad? Todo lo que son trazos, trabajos motrices, ¿verdad? Y también trabajamos un programa de orientación prelaboral en donde trabajamos todas las habilidades adaptativas. También tenemos el segundo nivel, que son los jóvenes que ya están en el proceso de lectura y escritura, ¿verdad? Que también trabajan con un programa prelaboral, elaborando llaveros, diademas, colas, todo producto sencillo que fortalece todas estas habilidades manuales que ellos necesitan para poder adaptar alguno de los talleres vocacionales. Uno de los productos que hacen es pan dulce. Todo el proceso lo hacen ellos. Engrasan las latas y moldes. Preparan masa, ponen moldes si lo necesitan, hornean y decoran. Alicia Marroquín tiene varios años de estar en La Rioja y ya es experta en hacer pan dulce. He aprendido varias cosas. Me ha enseñado a hacer pan, a picar dulce y a masar la masa. El procedimiento es preparar la masa, se le echa manteca para que no se pegue y después se deja ahí reposar 45 minutos. Jaime Trigueros tiene 31 años y entró en el año 2008 a este hogar. Asegura que antes estudió en otros centros escolares y en ninguno desarrolló sus habilidades para la costura. Aquí he aprendido a coser, a hacer como enguatado, decoración de los cojines. Lo que estoy haciendo aquí es enguatado. También he aprendido a costuras rectas y a motricidad fina, a eso. Y también a veces ayudarle a mis compañeros. También aprendo cuando voy a clases de deporte o de educación física. Y a algunos compañeros que no pueden, les ayudo. Hogar La Rioja es una organización no gubernamental sin fines de lucro, por lo que la ayuda de empresas con responsabilidad social es importante para poder seguir con este gran proyecto. Mientras tanto, todos podemos ayudar adquiriendo los artículos de carpintería, piñatería, costura y panadería. Los puede encontrar en el hogar o si quiere más información puede buscar la página en Facebook Hogar La Rioja. Para frente a la comunidad andreana.